Corría el año 1996 y nos disponíamos a celebrar nuestra tercera procesión cantando a San Fermín. Habíamos ensayado los meses previos y llenos de emoción esperábamos la llegada de la comitiva. Pero quien apareció fue la lluvia. Cada vez más nerviosos mirábamos hacia San Lorenzo y nada. Entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. ¡La procesión queda suspendida! Sin embargo, antes de ir a la capilla a ofrecer su momentico al santo, cerramos los paraguas y cantamos para nuestros amigos allí congregados. ¡Vamos a ser nuestro patrón! ¡Chicos y grandes unidos llenos de emoción! Al paso del santo con ilusión quieren todos cantar. Al paso del santo con ilusión quieren todos cantar. ¡Porque solo se oyen jodas! ¡Preguntaron en el cielo! ¡Porque solo se oyen jodas! ¡Porque solo se oyen jodas! Los gigantes vienen bailando al son de gaita y tamboril, los chavales salen corriendo, cada vinagre viene detrás, pero al paso de Morenico nuestro patrón gritarán que viva San Fermín. Los gigantes vienen bailando al son de gaita y tamboril, los chavales salen corriendo, cada vinagre viene detrás, pero al paso de Morenico nuestro patrón gritarán que viva San Fermín. Que vaya bien el encierro, te pide el buen corredor, que deseches una mano, vuelva un poquito mejor. La calle Santo Domingo, de blanco y rojo está, a los latinos van con devoción para poder cantar. A los latinos van con devoción para poder cantar. Los gigantes vienen bailando al son de gaita y tamboril, los chavales salen corriendo, cada vinagre viene detrás, pero al paso de Morenico nuestro patrón gritarán que viva San Fermín. Los gigantes vienen bailando al son de gaita y tamboril, los chavales salen corriendo, cada vinagre viene detrás, pero al paso de Morenico nuestro patrón gritarán que viva San Fermín. Tal y como éramos, llenos de ilusión para cantar a San Fermín, caiga lo que caiga, volveremos.